Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vianney, consultora de Princess House y hoy en esta ocasión les traigo este video para mostrarles los recipientes que la compañía nos puso en especial que ya estamos a punto de terminar estos especiales, que ya este viernes se termina la venta tempranera y el siguiente viernes, que es la siguiente semana, se termina el periodo. Así que no quise desaprovechar esta oportunidad de mostrarles estos recipientes que a mí a lo personal me fascinan porque están súper accesibles y súper prácticos para tu cocina. Así que quiero mostrarles, en esta ocasión Princess House nos puso dos recipientes en especial en nuestra hoja de cada mes que nos ponen. Así que en esta ocasión Princess House nos puso el recipiente de 4.5 por solamente 44 dólares y nos puso el de 2 cuartos por solamente 28 dólares. Pero yo quise hacer un paquete para aprovechar que en el especial del libro viene compras uno y el segundo a mitad de precio. Así que no quise desaprovechar. Puse estos cuatro, ya sea dos, dos a precio de especial y los otros los acomodé de manera compra uno y el segundo a mitad de precio. Que te lo estarás llevando por solamente 202.82, pero no nada más con estos cuatro. También estoy agregando este producto que es el nuevo que nos agregó la compañía. Entonces te estarás llevando cinco productos por solamente 202.82. Esta ocasión lo puedes estar apartando con el 25% de tu nota y aparte tienes de 10 a 12 semanas para liquidar el producto. Pagos semanales o quincenales, ya depende la clienta. También recuerda que tenemos pagos a todo Estados Unidos. Y si vivías fuera de Texas, pues recuerda que el tax cambia. Entonces el precio pues va a variar un poco. Pero el total del producto de las cinco piezas son solamente 202.82. Así que no desaproveches esta oportunidad. Están a un precio súper accesible. Y aparte estarás ahorrando $42.63. Así que si te gustó el video o si te interesó el producto, compártelo. Al igual, recuerda que si a alguien más que tú conozcas le gustó este tipo de productos, pues pásale la voz, comparte el video para que así también me ayude a mí. Y muchísimas gracias por estar aquí, chica. Mi nombre es Vianney, consultora de Princess House. Mi número de teléfono es 915-331-2241. Muchísimas gracias. Comparte el video si te gustó. Hasta la próxima.